En este video les queremos presentar las 10 mejores plantas que han salido en el cultivo para este mes de agosto. La primera de ellos es el epidendrum Ice Castle. Es un epidendrum de dos inflorescencias con gran cantidad de flores abiertas. Por este motivo es una planta que puede ganar fácilmente un trofeo y puede competir en exposiciones nacionales tranquilamente. La segunda de ellas es la Picatreya René Marqués. Es una planta de buen tamaño, de flores muy grandes y de un color, como decimos nosotros los paisas, muy subido y por esta razón se hace acreedor también a que cuando sale a las exposiciones nacionales se gana fácilmente un trofeo. La tercera de ellas es un Porroglosum nutibara, que es una pleurotalidinia que crece en clima medio a frío y digamos que la característica de esta planta es que tiene gran tamaño y una cantidad de inflorescencias por las cuales puede mantener normalmente 50 o 60 flores abiertas de buen tamaño. Es una planta que fácilmente en cualquier exposición se puede ganar también un trofeo. La cuarta de ellas es la Masdevalia Panama Stripes, que se cultiva de una manera muy fácil acá en el municipio de La Ceja en el cultivo de entre flores y la ventaja que tiene el cultivarla en este clima frío a 2100 metros es que hace que sus rayas, las rayas de sus flores sean muy, de un color, de un color digamos que muy acelerado, un color muy fuerte y por esta razón también tranquilamente cuando sale a una exposición gana fácilmente un trofeo. Nuestra quinta planta es la Odontioda Emperor, que es una planta híbrida entre Coclioda y Odontoglossum y digamos que esta planta tranquilamente cuando sale a exposiciones o a reuniones mensuales se hace acreedora normalmente al primer puesto porque sus flores son de muy buena forma, de un buen tamaño y su color es parejo y fuerte. Entonces por esta razón esta planta fácilmente gana en una exposición. Nuestra sexta planta es el Dendrobium ivicky, que es un híbrido de Dendrobium bracteosum por la Evifolium y es un híbrido que puede durar florecido aproximadamente cuatro o cinco meses. Es una planta que hemos llevado dos o tres veces a exposiciones de una manera seguida con la misma floración y se hace acreedora a un trofeo fácilmente porque a pesar de ser una planta pequeña tiene un muy buen número de flores y un color muy fuerte. Otra de nuestras plantas estrellas es la Masdebalia ventricularia. Es una Masdebalia que está cultivada también acá en Tierra Fría de 2100 metros y es una planta que se mantiene continuamente florecida. Es un ejemplar que tiene aproximadamente 10 años de cultivo y digamos que por esta razón posee alrededor de unas 100 o 150 hojas que están en continuo desarrollo. Entonces debido al tamaño de esta planta es una planta que puede producir tranquilamente 40 o 50 inflorescencias continuamente y la podemos ver en el cultivo siempre florecida. Esta razón y su color fuerte y parejo hace que cuando salen a una exposición también se haga creedora fácilmente a un trofeo. Otra de nuestras plantas estrellas es la Cineta criptodonta. Es un ejemplar que lleva bajo el cultivo de entreflores aproximadamente unos 10 o 12 años. Esta planta cada que produce inflorescencias desarrolla más o menos entre 8 y 15 inflorescencias. Por esta razón es una planta que cada que sale a una exposición siempre se destaca o se gana los mejores trofeos como es el caso de principios de agosto en la exposición Orquídeas, Flores y Artesanías obtuvo un trofeo de grupo y el mejor cultivo. Es una planta digamos que muy llamativa y de un gran tamaño. Por esta razón es un poco difícil de cultivar. Una de las plantas estrellas, nuestra novena planta o la planta estrella digamos que el cultivo entreflores son las miltoniotes vexilarias. Hace muchos años logramos conseguir unos buenos clones de esta planta aquí en Colombia y digamos que son unas plantas que cada marzo cada abril aunque últimamente como el clima ha cambiado sus floraciones se han trasladado para agosto-septiembre estas plantas desarrollan una gran cantidad de inflorescencias fuera de flores de muy buen tamaño y de muy buena forma. Por esta razón cada que de entre flores sale una miltoniotes vexilaria exposición normalmente se hace acreedor a un trofeo o hacer la mejor vexilaria de la exposición por su gran cantidad de inflorescencias y su excelente cultivo. Nuestra última planta es la Podangis dattiloceras que es una especie de África. Esta planta requiere condiciones de clima caliente y frío en la noche. Acá en Entreflores le podemos dar estas condiciones y se ha desarrollado de una manera muy peculiar. Hemos obtenido grandes inflorescencias que casi llegan a tapar nuestra planta. Por eso es nuestra planta destacada número 10 en este mes de agosto ya que tiene muy buenas inflorescencias, un color parejo y una gran cantidad. Por esta razón cuando sale a juzgamientos puede ser una planta que gane fácilmente. Música 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 Música